GAD, últimamente solamente subes videos hablando de cosas malas de One Piece, ¿acaso ya no eres fan? ¿Es que te pasaste el fandom de Naruto, GAD? ¿Acaso todo fue parte de tu plan que consistía en juntar a más de 160.000 personas solamente para difamar a One Piece frente a mucha gente? ¿Quién sabe? El arco de GAD traidor está cada vez más interesante. Como sea, a mí no me gusta definir a One Piece como un manga de peleas, ya lo saben todos, sino que más bien como uno sobre ideales y aventuras. A pesar de esto, la mayoría de veces los conflictos en la obra suelen resolverse a base de quién masacra a su enemigo primero, y si bien hay batallas que personalmente me fascinan, hay otros combates y enfrentamientos que, nos guste o no, son directamente decepcionantes o quizás simplemente aburridos para tus estándares. Yo sé que saldrán con Pero GAD, esta batalla tenía todo un trasfondo por detrás y tiene un significado muy profundo y... Ya lo sé, ya lo sé. El hecho de que esta lista exista no necesariamente hace que la serie baje en calidad, asimismo, no niego la importancia que esas peleas hayan tenido en la obra, o para el argumento de la serie. A decir verdad, las peleas de One Piece me encantan y me gusta como Oda las desarrolla, así que consideren esta lista como un... si tuviera que elegir 5 malas batallas, y aclaro que no me fue fácil elegir los puestos, pues aunque las peleas de esta lista no son malas del todo, sí lo son en comparación a las mejores que hemos visto en la obra. Así que con esto en mente, acá tenemos las 5 peores peleas de One Piece. Antes de iniciar el video, les quiero adelantar que estoy trabajando en un video sobre las traiciones más grandes de One Piece. ¿Pero quieren saber cuál es la traición más grande? El hecho de que más del 54% de personas que ve mis videos no está suscrito. Pero yo sé que ustedes son gente de cultura, saben cuál es la mejor waifu y quién es el personaje más poderoso, así que confío en ustedes. Ahora vamos a la lista. Número 5. El Arco de Arabasta es una guerra, un lugar con batallas en cada rincón. Y como tal, hay decenas de batallas que toman lugar antes del clímax y que están separadas del cast principal. Dentro de ellas, está la primera de nuestra lista. Robin vs. Pell Ok, ok, déjenme decirles por qué esta batalla es extraña y decepcionante. Justo antes de que inicie esta pelea, Pell es presentado como el guerrero más poderoso del reino, haciendo gala de sus poderes al rescatar a Vivi de las manos de unos degenerados. Y la batalla real comienza con Pell en una posición de desventaja, pues Robin tenía a Vivi a su merced, debido a que... Sí, bueno, fue él mismo quien puso a Vivi en ese lugar. Una vez que Robin hace el viejo truco de engañar a su enemigo con una ilusión de su hana-hana, Pell se enfurece, y con todo su poder... Hace eso. El guerrero número uno de uno de los países más importantes del mundo como lo es Zerabasta, derrotado en un segundo por Robin. No me malinterpreten, ojito. Robin es fuerte y su actuar en la batalla fue muy bueno. Fue inteligente y jugó con el temperamento de su enemigo, elemento que muchas veces en la serie ha mostrado ser muy efectivo. Ya saben, mientras más haces enojar a tu enemigo y lo sacas de sus casillas, más golpeará de manera ciega e ineficiente. Así que este pseudo combate se ubica en un lugar tan alto en la lista porque... Dentro de todo, no es realmente malo. El problema acá es lo patético que un personaje tan cool como Pell terminó viéndose en su primera aparición. No logró dar ni un golpe cercano a su objetivo. No pudo esquivar ningún ataque. No se las ingenió para idear una estrategia. Y es que... Ni siquiera logró lanzar un ataque. Simplemente se lanzó y... Perdió. Pell, tu significado en el arco y en la vida de Baby es destacable. Pero en esta... Pelea, pues... No diste lo mejor de ti. O al menos eso quiero imaginarme. Número 4 Lo siento, pero no puedo mentir. Pocas veces me he sentido realmente incómodo viendo o leyendo One Piece. Y a pesar de que podría hablarles de lo tediosa que fue para mí la batalla contra Miss Golden Week y todo el tema de su pintura en Little Garden. Hay otra batalla que sucede en un arco cercano a ese. Que simplemente nunca dejé de detestar. Hablo de la batalla de Luffy vs. Zoro en Whisky Peak. Y si bien la batalla no es aburrida o desabcionante en términos de acción. Debo decir que la causa de la misma es completamente estúpida. Y va en contra de muchas cosas las cuales Zoda nos había planteado hasta el momento. Cuando Luffy y Zoro se conocieron, Zoro había prometido unirse a Luffy si este lo salvaba de su situación. Promesa que cumplió sin rechistar. Igualmente, Zoro tuvo su momento de máxima gloria en el East Blue al prometer a su capitán que jamás volvería a perder. Haciendo ver la importancia y el respeto mutuo que ambos habían forjado en tan poco tiempo. En Arlong Park, Zoro fue un arma que a pesar de estar lastimado, Luffy sabía que siempre tendría a su lado y contaría con él. Pues son Nakama. Amigos que compartieron. En sus ambiciones, que compartieron la promesa de sus sueños. Pero de un momento a otro, Oda mandó todo al carajo e hizo a Luffy pelear con Zoro de la nada. Usando un capítulo y medio o más de manga en un enfrentamiento que fue contra toda esta confianza y relación que ambos habían forjado en más de 100 capítulos. No había razón para que Luffy no le crea cuando Zoro le contó las razones reales de sus acciones. Así como tampoco había que llegar al extremo de mostrarnos a un Luffy con intenciones de, en sus propias palabras, matar a Zoro. Sí, 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 sé que esto fue agregado con fines cómicos, pero en una obra donde las relaciones de los personajes habían sido formadas con tanto cuidado y sentimentalismo hasta este punto. Una batalla de este nivel, causada porque Luffy desconfió de la palabra de quien jamás le había mentido y fuera su mano derecha en todas sus batallas, es muy, muy malo. Número 3 Esta batalla es una que siempre odié. ¿Cómo destrozaron a Luffy en ese bar sin poder dar ni un golpe de vuelta? Nah, mentira, esa no es, no se preocupen, me encanta ese enfrentamiento. La batalla que realmente odio es ese super golpe que Luffy le dio a Bellamy, dejándolo con su puño marcado y enterrándolo en el suelo. Nah, nah, mentira, eso tampoco es. Me refiero al tercer enfrentamiento de Luffy y Bellamy. Esa es una de aquellas que es algo personal, pues si bien uno de los mayores puntos a criticar por la mayoría del arco de Dressrosa es su longitud, este evento no ayuda en lo absoluto con ese problema, pues Bellamy tiene una segunda oportunidad como personaje en la obra. Y en una batalla horrible, repito, horrible, donde Luffy es golpeado muchas veces por un tipo que viaja más lento que él en Gears 2nd, y cuyos golpes se pueden ver a kilómetros usando Haki de observación. Luffy recibió cientos de estos, cada golpe que recibió en esa batalla me dolían más a mí que a él. El anime tampoco ayudó mucho, pues la cantidad de golpes recibidos por Luffy en esta versión fue aún mayor. Pero independientemente de lo sucedido en el anime, Luffy recibió decenas de golpes con Haki de armadura que no eran suficientes para noquearlo o para hacerle daño real. Pero sí para molestar bastante y hacer que Luffy no tenga el 100% de su poder a la hora de enfrentarse a Doflamingo. Igualmente, por la culpa de este retraso Luffy no pudo llegar a tiempo para enfrentarse a Doffy en un 2 vs 1 con Law, lo cual hubiera sido mucho más fácil que un 1 vs 1. Sí, esto que ven ahora en pantalla fue culpa de Bellamy. Y qué decir sobre la batalla en sí, solamente era Bellamy saltando de un lado a otro como lo hace siempre. Bellamy, tu desarrollo me gusta y todo, de hecho, me encanta. Pero eres un personaje que me gusta mucho menos de lo que me gustaría si no fuera por esta batalla. A ver, esta pelea, entre comillas, solamente se salva porque tiene un gran trasfondo y por lo menos hay un mensaje que Oda quiere hacer llegar con esta. Y lo hace muy bien. Pero si a cambio de esto tengo que aguantar que el tipo que parte una isla de un solo puño reciba tantos golpes gratis de Bellamy porque se arruinó la vida a sí mismo o... Por lo menos lo derrotaron de un golpe y sin mucho esfuerzo. Algo es algo. Número 3 Número 2 Uff, por lo menos pude estar tranquilo en que todos estaremos de acuerdo con esta. A pesar de que el arco de Dressrosa me encanta, es el arco más ambicioso de Oda y el que más temas toca en menos tiempo. Como consecuencia de esta característica ambiciosa, hay aún sinfín de combates que se libran en cada rincón de la isla en todo minuto. Literalmente no hay un solo momento en todo ese arco en el cual no haya por lo menos una batalla desarrollándose desde que las cosas se comienzan a poner locas. Dentro de este grupo de batallas hay una que destaca ante el resto, pero no lo hace por las mejores razones. Hablo de la batalla de Brook, Nami, Chopper y Momo contra Giola, una de las ejecutivas de Doflamingo. Esta batalla es uno de los caracoles más pesados de todo el arco. Una de las razones por las cuales One Piece me encanta es por la creatividad y las particulares batallas que Oda se echa al hombro en cada arco. Sin embargo, demasiada creatividad puede jugarte una mala pasada y desbordar los límites de lo que es disfrutable. En esta pelea, una señora con una Okumanomi que nunca se termina de explicar bien, convierte todo lo que ella desea en obras de arte de dudosa calidad. Hasta ahí va muy bien porque al menos se entiende el chiste. Es una parodia a la gente pretenciosa que se emociona con obras de arte que no tienen realmente ningún significado tan profundo. Y suelen hacer un escándalo por obras que ni siquiera saben lo que significan o que son de plano bastante simples. Cuando convirtieron a los sombreros de paja en estas pinturas, la verdad me encantó, porque en parte tenía esa creatividad que yo estaba buscando. Pero hablamos de Giola, una ejecutiva del más grande mafioso de la historia del mundo clandestino. Alguien que lleva décadas en el negocio de asesinar y cometer crímenes saliéndose con la suya. Una mujer con un currículum tan sádico y sangriento. No puede dejar a Brooke fuera del grupo de víctimas solamente porque le gusta la música y finge que le gusta su arte. Me encanta como Oda representó esto en el manga, los dibujos son geniales y es una burla genial contra esta señora. Pero cuando Brooke actuaba mientras Momo, Nami y Chopper eran asfixiados por esa figura extraña. Sus amigos lloraban y le decían completamente en serio que jamás pensaron que Brooke los traicionaría de esa manera. No, en ningún momento nos dan ningún indicio de que Chopper, Momo o Nami estén realmente actuando. Pero incluso si lo estuvieran, es una escena realmente incómoda. Brooke cantando y bailando con esa señora mientras sus compañeros eran asfixiados. ¿Qué rayos pasaba en ese lugar? Lo peor de todo, Brooke le pide amablemente a esta vieja que le devuelva su violín y su cosa toca violines. Y ella, sin pensarlo dos veces, acepta. Excelente, Yola. No sé cómo rayos llegaste a una edad tan avanzada en el negocio de los asesinatos, siendo tan estúpida. Esta pelea en general es desagradable y muy probablemente sea la más olvidable de toda la serie. Yola, qué asco de pelea, si es que se le puede llamar así. Y el puesto de la peor pelea de todo One Piece se la lleva a Zoro vs Heosou. Este puesto está reservado para la más grande decepción que me he llevado en cuanto a batallas en One Piece. Y pasa que cada vez que avanza el tiempo me doy cuenta de que es peor por más y más razones. Pues hace muchísimos años, durante Arlong Park, Zoro tuvo un enfrentamiento muy interesante contra Hachi. Un Gyojin pulpo que era capaz de usar seis espadas simultáneamente, quien fue derrotado por Zoro aún mientras el marimo estaba en una gran desventaja. De esta pelea, sin embargo, no nos fuimos con las manos vacías. Sino que Ichiro Oda y su ridículamente destacable capacidad para construir su universo nos dio un regalo que más tarde en el futuro sería la peor batalla que hayamos visto. Pues Hachi menciona en uno de sus diálogos que él es conocido como el segundo mejor espadachín de toda la isla Gyojin, prometiéndonos que algún día, en algún lugar de esos vastos mares, aparecerá el legendario espadachín número uno que luchará contra Zoro y lo posicionará sobre el más fuerte de la raza Gyojin. Zoro tendría decenas de combates de ahí en adelante, pero el que nos compete en esta ocasión es el combate final contra este pulpito. El combate de la profecía y que marcaría un antes y un después en el desarrollo como espadachín de Zoro. El combate de la leyenda. El día había llegado. El espadachín más fuerte de la isla Gyojin había aparecido. Y este era... Hyozo. Un pulpo que fue derrotado con un ataque. Un ataque que hemos visto mil veces antes y que no causó ni un solo rasguño a Zoro. Un espadachín tan poco honorable, que en respuesta a su incapacidad de ganar a su enemigo, decidió bañar sus espadas en veneno y matarlo por esos medios y desde la espalda. Para vencer a Zoro, esta cosa renunció a todo lo que lo hace llamarse espadachín. ¿Y ese es el espadachín número uno de la isla Gyojin? ¿Uno que cuando cunde en pánico deja de lado el arma que lo acompañó toda su vida y se va por lo fácil? El estándar queda bastante bajo si es que este es el pináculo de usuarios de espada de la isla Gyojin. Sin comentar que en medio de la batalla no solamente Zoro no recibe ningún ataque de su enemigo, sino que en un determinado momento, Hyozo pierde todas sus espadas al mismo tiempo cuando Zoro las corta. Es que esta batalla... No. Este personaje es un desastre por donde lo mires. Lo cual inevitablemente hizo que toda la batalla en sí sea un asco. El espadachín número uno de la isla Gyojin no dio más pelea que algún mariner random de por ahí, sino que fue mucho peor que eso. Entiendo que la idea era dejar a Zoro como un badass y como el rey del mundo porque recién estaban volviendo del timeskip. Lo cual, sí, funcionó bastante bien. Pero si a cambio de eso tenemos que aceptar que Hyozo sea un personaje tan asqueroso después de que lo elevaron por los cielos durante más de 10 años, no sé si vale realmente la pena. Lo sé, lo sé, nadie andaba pendiente en ese momento de las palabras de Hachi y probablemente nadie se acordaba de ese detalle de ser o no el espadachín número uno de la isla. Pero tranquilos, porque en el mismo arco tuvimos recordatorios de esto y se le trata a él como el número uno varias veces. Hubo un montón de gente que se la pasaba diciendo que era imposible derrotar a Odie Jones, no solamente porque él era poderoso, sino que porque contaba con un aliado como el espadachín más fuerte de toda la isla. ¿La peor parte de todo? La peor parte ni siquiera la he mencionado. Pero para colmo de los colmos, este bajísimo poder ni siquiera era propio 100% de este pulpo, sino que lo que vimos en esa batalla era Hyozo potenciado considerablemente después de haber consumido un montón de drogas que potenciaban su rendimiento. Es decir que este tipo era realmente aún más débil, cobarde y... un asco de personaje en general. Una de las pocas veces en que Oda ha decepcionado con su escritura y que al menos el día de hoy se lleva el premio a la peor pelea de todo One Piece. Y muchas gracias por ver el video, pero como saben, este no es nada sin su comentario. Y bueno, siendo un video que sé que causará polémica en los comentarios, realmente quiero saber qué tienes que decir. ¿Se te ocurre alguna batalla que debía estar acá o alguna que debía estar aún más abajo que la número uno? Házmelo saber. Ustedes saben que los leo siempre a todos y a cada uno. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!